Si siempre tú me hubieras dicho la verdad, no habría un motivo para regañar. Te hubiera guardado dentro de mí la llama del amor que siempre te pedí. Ya no me quisiste dar, ahora te pueden marchar. Si hubiéramos podido llegar a unir el ritmo de dos corazones al latín. ¿Por qué no quisiste oír mi voz? Ya es tarde para darle una solución. Yo te quiero olvidar, ahora te pueden marchar. Tu llanto ya no puede mi decisión cambiar. Por bien sufre mi corazón, por culpa del amor. Cuando te diste cuenta no se puede así jugar, con el cariño que tu amor te ha podido dar. Y tú has decidido volver a mí, y que te entregue lo que antes te ofrecí. Comprende, es tarde ya, ahora te pueden marchar. Tu llanto ya no puede mi decisión cambiar. Por bien sufre mi corazón, por culpa del amor. Pero no te diste cuenta no se puede así jugar, con el cariño que tu amor te ha podido dar. Y tú has decidido volver a mí, y que te entregue lo que antes te ofrecí. Comprende, es tarde ya, ahora te pueden marchar. Ahora te puedes marchar.